Comenzamos el mes de febrero, estamos vestidos de rojo y felices de darle la bienvenida a nuestro segmento de acceso total. Y aquí está nuestra querida Jessy Hernández, que hoy tiene detalles de un evento beneficioso, porque sobre todo es algo bueno para nuestra comunidad y también estuvo lleno de estrellas, y así. Así es compañeros, eso fue un derroche de celebridades que vimos ahí vestidas de rojo para caminar por la pasarela y por una muy buena causa, y se trata de Go Red for Women, de la que estábamos hablando, de la Asociación Americana del Corazón. Échenle un vistazo. La ciudad de Nueva York recibió a decenas de estrellas y personalidades del medio artístico para un evento donde se mezclan la moda, el entretenimiento y la filantropía, y que busca crear conciencia sobre la salud cardiovascular de las mujeres. Desde reconocidos influencers e invitados muy especiales. Magnus, ¿qué se siente ser el mejor vestido de todo el evento? Hasta grandes estrellas de Hollywood, la música y la televisión. La alfombra roja se llenó de moda con propósito y poderosas razones para apoyar esta iniciativa. ¿Por qué como artista es importante para ti también ser una voz para las buenas causas? ¿Sabes qué? Creo que me salió de mi papá, el cucuy de la mañana, que siempre se dedicaba a su comunidad, a su gente, y desde los 11 años, cuando pasó el terremoto en El Salvador, fui con él, y desde entonces siempre ando dando, 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 entonces salió de mi sangre. Mi mamá es igual y siempre ando ayudando gente cuando pueda. La enfermedad cardiovascular mata a la mayor cantidad de mujeres en América, y todas estamos en riesgo y tenemos que cuidarnos. Ahora que soy madre de una niña, entiendo la salud de la mujer y también como diabética, trato de ser un buen ejemplo para ella y tenía que involucrarme con esta causa. Y en un evento para educar sobre la salud, no pudimos dejar de preguntar qué hacen los famosos para verse y sentirse bien. Tomo tiempo para mí mismo, por lo menos dos horas antes de empezar mi día. Tu salud es tu tesoro. Tu salud mental, tu salud física, emocional y espiritual. Hay que cuidarla toda. No se vuelvan locos, mantengan una dieta saludable, mantengan un peso estable, hagan ejercicio y aléjense del drama. Más tarde, la pasarela se llenó de una energía arrasadora, donde las modelos desfilaron sus trajes rojos de colección. Con música de la estrella del pop, Demi Lovato, la estrella del country, Mickey Guyton y la conducción de la comediante, Sherry Shepard. El día de la valentine está en dos semanas y estoy mirando. Una noche llena de glamour y emociones, donde tanto artistas como sobrevivientes compartieron sus historias y diagnósticos con la esperanza de educar sobre el valor de la vida y la salud por encima de todo lo demás. Definitivamente una noche maravillosa y además una linda manera también de usar el entretenimiento de esa manera positiva y crear conciencia sobre este gran problema y es que la salud cardiovascular es súper importante. Cuando el fallo del corazón es la causa número uno de muertes en mujeres. Así que, chicas, hay que cuidar ese corazoncito y qué bonita manera también de crear conciencia. Cuántas mujeres lindas, señores. El rojo se ve tan bello y llamar la atención con este color me parece que es súper especial. Así que vamos a esperar que todas ustedes, chicas, comiencen a chequearse ese corazoncito porque es muy importante. No solo es nuestro color favorito, en eso coincidimos aquí en la sanita. Lo que también es importante es que queremos celebrar la vida de las sobrevivientes que están enviando un mensaje contundente. El influencer lo dijo claramente. ¡Aléjese de los dramas! ¡Los dramas matan! Y el mensaje está claro. ¡Wow, David! Están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Yo pienso que diste justo en el clavo. ¡Claro! Los dramas provocan estrés y el estrés problema en el corazón. ¡Es verdad! Queremos corazones saludables. ¡Es el drama! Señor, y es viernes, hay que relajarse. ¡Ay, Jessy! Y esa nota estuvo bien relajada, bien linda, me encantó. Para el corazón, muere para el corazón. Pedro Montoro y el tiempo en tu barrio para contarnos qué queremos hacer, dependiendo de las condiciones del tiempo, porque llega el sol, Pedro.